Vamos a hablar un poco de los prematuros. La semana pasada fue la semana del prematuro y tenemos la suerte de tener la doctora Carmen Becciarelli, subjefa del servicio de neonatología del sanatorio Otamendi. ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo le va? Miguel Sorraquín saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien. Y un poco llama la atención esto del prematuro, ¿no? ¿Es algo que se da mucho? Bueno, en realidad es más importante de lo que tal vez en forma general se cree. De los 750.000 nacimientos por año que hay en el país, 1,1% son menores de 1.500 gramos prematuritos, que esto es aproximadamente 8.000 recién nacidos. Y todavía hoy actualmente con una alta incidencia de cesáreas y demás, también bebés que se llaman pretérminos tardíos, que son los bobitos más grandes, también tienen un número alto. Así que son bebitos que tienen cuidados especiales y que además de que puedan requerir ayuda desde los respiratorios y demás, es muy importante todo lo que es el cuidado nutricional y del neurodesarrollo. De base del hecho 3, que es el de UNICEF, se basa justamente en el cuidar de manera individual cada bebé prematuro y poner el hincapié en todo lo que es la nutrición y el estímulo del neurodesarrollo. Claro, porque uno piensa prematuro y piensa que es alguien, un siete mesino, una cosa por el estilo, pero por ahí prematuro es alguno que nació en el noveno mes, pero que no se desarrolló de la forma que se tenía que desarrollar, a lo mejor por una cuestión de cómo la madre se alimentó o por alguna circunstancia X, ¿es así? Bueno, es muy importante todo lo que pueda ser la nutrición materna. En realidad es muy importante todo lo que es la nutrición en general de las niñas, de los niños, para que lleguen las niñas al momento del embarazo, que no estén anémicas, que estén bien nutridas, evitar el embarazo adolescente. Es muy importante todo lo que es el cuidado prenatal. Si uno tiene una alimentación adecuada, se disminuyen mucho los riesgos de prematurez, de bajo peso y de otras problemáticas. Así que, sin duda, todo lo que es educación y salud es fundamental para disminuir por lo menos el sufrimiento. Ahora, claro, eso tiene seguramente también que ver con una condición social, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, ciertas madres pretenden no engordar y la estética las condiciona y cometen errores de alimentación en momentos en que pueden estar embarazadas, pero también la realidad es que hay a lo mejor madres que se quedan embarazadas en circunstancias socioeconómicas que ese entorno la lleva a no tener la condición para eso, ¿no? Sí, por supuesto. Más en nuestro país, obviamente, la problemática, por eso decía, muy importante el cuidado de la nutrición en la infancia, que las chicas siguen al momento del embarazo con una adecuada nutrición. Por supuesto que en medios socioeconómicos con grandes dificultades, digamos que hay una incidencia en la embarazada de más de un 39% de anemia. Evidentemente, sí hay mucho por hacer en todo lo que puede ser mejorar, digamos, la nutrición en general, el cuidado nutricional embarazada y, por supuesto, la situación socioeconómica tiene un impacto muy, muy importante en relación a esto, no es porque la mamá lo quiera. A veces esto ocurre simplemente por la situación social. De hecho, el embarazo adolescente también es un embarazo, una situación de riesgo que afecta a estos bebidos, ¿no es cierto? Así es. Y hay programas de información, ¿cómo se maneja esto desde el mundo, digamos, entre comillas, público? No, o sea, sí, esto se ha, en los distintos, a lo largo de los distintos gobiernos, la Secretaría de Maternidad e Infancia de la Nación siempre ha trabajado y sigue trabajando con personas más que dedicadas en todo lo que es tratar de mejorar estas problemáticas. Pero uno desde sus pequeños lugares, uno como pediatra en su consultorio o en el hospital o en cualquiera de los medios públicos privados, tiene la suerte de atender familias y entonces muchas veces se puede orientar, educar, para que vamos a tener cuidado prenatal y la mejor nutrición en la familia y en la especialidad de la salud de la salud. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por el contacto. No, al contrario, quedo a tu disposición. Un saludo para toda la audiencia. Un beso. Buenísimo. Hablamos con Carmen Bechiarelli, subjefa del servicio de neonatalogía del sanatorio Otamendi y bueno, a cuidarse las madres y las potenciales madres.